Buenas, buenas. Saludos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Un abrazo grande, especial para todos ustedes, mi gente hermosa. Gracias por estar aquí. Vamos a compartir en sus comunidades. Por favor, compartiendo, dejando sus mega maravillosos, espléndidos likes, totalmente gratis, mi gente hermosa. Gracias de todo corazón por llegar, por venir. Aquí estamos nuevamente. Muchas gracias. Estamos desde Armenia, Colombia, para el mundo entero. Regálame un segundo, por favor, gente hermosa. Permítame un segundito, por favor. Ahora sí ya. Ahora sí ya, gente hermosa. Gracias a todos los que van llegando. Los que van dejando su like, muchas gracias de todo corazón. Estamos transmitiendo de Armenia. Ya tengo el primer like, muchas gracias. Estamos transmitiendo de Armenia, Colombia, para el mundo entero. Gracias de todo corazón por estar aquí, mi gente hermosa. Vamos a compartir. Dejen su like. Gracias a las dos personas que van llegando. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Gracias a mis amadas personas por estar aquí con nosotros. Ventana indiscreta, saludos. ¿Cómo está? Bienvenida. Un abrazo bien grande. Espero que estén muy bien. Ventanita indiscreta. Gracias de todo corazón. Un abrazo bien grande. María Beatriz, saludos. Bienvenida. Gracias por llegar. Un abrazo bien grande. Lucía Díaz Ramos. ¿Cómo estás? Saludo. Bienvenido. Te llamo Santiago. ¿Cómo estás, Lucía? Gracias por estar aquí. Bueno, Santiago, saluditos. Gracias por estar aquí. Dejen su like, gente hermosa. Dejen su like, que es totalmente gratis. No cuesta nada, mi gente. Gracias a todos los que van llegando. Los que van compartiendo en su comunidad. Vamos de todo corazón. Compartan sus comunidades. Desde Armenia, Colombia, para el mundo entero, mi gente hermosa. Gracias de todo corazón. Vamos a hablar de temas educativos. También vamos a hablar de doble moralidad. El Carlagan Yan. Saluditos. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Un abrazo. Compartan. Lucía Díaz Santiago. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias de todo corazón los que van dejando su like. Mi gente, compartan, por favor. Dejen su espléndido like, que es totalmente gratis. No cuesta nada. Ventana indiscreta. Estoy bien, con mucho calor. México está haciendo un calor tremendo en México. México. Fíjate que está haciendo un calor terrible allá en México, ¿sí? Gracias de todo corazón. No, no. El Carlagan. No me pide la llave. No me pide la llave porque yo no soy persona de andar, digamos, recibiendo órdenes de los demás. ¿Sí? Bueno, te tranquilices. Me lo pidas con educación. Con mucho gusto. Yo te la doy. Pero a mí no me gusta que me estén pidiendo así, así. ¿Por qué? Así. Porque yo decido a quién doy la llave y a quién no doy. Por favor, les pido el favor. Yo soy el que tomo la decisión. Quién da la llave y quién no da. ¿Sí? No me la esté pidiendo porque vamos a tratar de un tema y no me gusta que me estén incomodando aquí porque de verdad se ve muy incómodo y no muy bonito a alguien que esté molestando con la llave. Carlos, saludo. Bienvenido. Gracias por llegar. Bienvenido. Un abrazo bien grande. Michole. Saludito. Es hermosa, mi amor. Gracias por estar aquí, Michole, hermosa. Gracias. Te amo demasiado. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos, Sakura Dul? Saludito. Gracias por llegar. Tú, Michole, tienes la digestión. Ya están las llaves. Ahí tiene tu llave. Ahí tiene tu llave. Agugú. A bebé. Agugú. Cuñado, chale. ¿Cómo andamos? Saludos. Gracias por estar aquí. Ventana en disqueta. Buenas tardes. Gracias por apoyarme a bendiciones. Elba Guzmán. Saludo. Bienvenida. ¿Cómo estás? Un abrazo bien grande. Espero que estés muy bien. Gracias por estar aquí. La chole, Meli. Bloquea por la televisión. Ventana en disqueta sigue con nosotros. Gracias por todo con nosotros, mi amiga. Meli Rodríguez del Vita. Chole, hola, mis amigas. Elba Guzmán. Bendecida tarde. Bienvenida. Es que, mira, estamos hablando aquí de un tema. Vamos a hablar de muchos temas de contenido educativo, enseñanza, dándole palo. Y como dice, ¿y mi llave? Pues, pórtese bien. Yo doy la llave. A Orón Contreras. Josué Contreras. ¿Sí? Lucía, del canal Jugando con D&D. Y muchos más han recibido, han recibido llaves. El Isaac Medina también ha recibido su llavecita. O sea, han recibido su llave. Tranquilos. Con calma. Relájense, por favor. ¿Listo? No, mentira, mentira, Meli. No quiero que me la pique María Hermosa. Hola, María Benita. Hola, mi hija. Entrando y dejando sus likes. Gracias de todo corazón. Dejen su live, mi gente hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias de todo corazón. Le quiero mostrar un tema muy fundamental. Permítanme, vamos a mostrar un tema aquí. Para alguien que le quiero darle una recomendación muy fundamental. Se la voy a recomendar. Le voy a recomendar a este caballero. Vamos a entrar bien picantes, ¿verdad? Vamos a entrar bien picantes. Meli, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? Meli Rodríguez. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muchas gracias, María Hermosa. Bueno, aquí estamos en el tema de hoy. Mira, yo te lo voy a decir de corazón. ¿Qué es ser doble moralista? Va para ti. Nuestro queridísimo Nesti. Tener un criterio es defender un pensamiento, defender una idea. Ser una persona de una sola pieza, como dice la zona paisa. En lenguaje total, ser una persona que tenga la misma palabra todo el tiempo. No importa si estás equivocado. Defiende tu ideal. Mostra sinceridad. Mostra franqueza. Vale mucho más la franqueza que jugar por el ladito por acá, por el ladito por acá. Ataqué por aquí. No, como es que aquí que se me alborotaron toda la gente. Entonces, venga, mejor me voy por acá. Fernando Fon, saludo. Bienvenido, mi hermano. Gracias por llegar. ¿Sí? Ah, no, como vio que el tema estaba candente. Como vio que el tema se puso caliente. Y como me van a dar una golpiza a mí. ¿Verdad? Y como me encendía, le saqué la rabia a David Quality. Entonces, yo digo, arregle entre ustedes esos problemas. Eso no es lo mío. Eso no es lo mío. Adiós. Más nada de argüenderos. Adiós. No, estás involucrado. Elvita, muy bien. La chole. Ahí está saludando a Fernando. No, David Gresetti. Gracias, mi amigo Fernando. Estás involucrado. Y tienes que responder ante una situación cuando te involucras. Cuando uno da una opinión sin que nadie se la haya amado y se mete uno en broncas, en problemas, la disculpa es, eso no es mi problema. Ese asunto de ustedes, eso se llama ser una persona mediocre, falta de cerebro y una persona lamentable. Es mucho mejor no dar opinión de nada. Permanecer calladito. Prendió la hoguera, reciba fuego. Si no le gusta eso, si no tienes el balde de agua para apagar ese fuego, retírate. ¿Verdad, Nesterín? ¿Verdad, Nesterín? Retírate mejor. ¿Qué respuesta tan pobre que recibí ayer? No, eso es asunto de ustedes. A mí no me metan con la colada. Ya te metiste, ya te agarramos. Gracias, Meli. Muy bien, Elvita. Todo va bien. Ya tengo 13 semanas. Choles y Meli. ¿Qué tal te fue? No, David, gracias a ti. Bueno, gracias, mi gente hermosa. Vamos a darle su palazo. Ay, Dios, necesito recargar. Gracias, mi gente hermosa, por compartir. Dejen su mega suculento like de todo corazón. ¿Listo, mi gente hermosa? Compartiendo en su comunidad. No se puede hablar de ser instruido. No se puede hablar de ser doctor. No se puede hablar de educación cuando no tengo los fundamentos. Y no me puedo creer, él sabe lo todo, cuando no tengo las bases fundamentales para poder realizar un debate como tal, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Dice Fernando. Es decir, son problemas tuyos y te hace ligar el problema. Tal cual lo dice Fernando. La moral es la conducta del ser humano basada en valores y principios de acuerdo a sus creencias en reconocer lo bueno y lo malo. Totalmente de acuerdo, María Beatriz. Chencito. Hola. Gracias por estar aquí. Qué bueno, Meli. ¿Para cuándo es tu fecha aproximada de alumbramiento? Bueno, mi gente hermosa. Bueno, los que van llegando. ¿Listo, David? Hola, Toñice de Peluquera. Saluditos. Gracias por estar aquí, mi amiga. Un abrazo bien grande. ¿Cómo estás, Toñice de Peluquera? Gracias por estar aquí. Por favor, compartan su comunidad. Dejen su like porque apenas estamos comenzando, mi gente hermosa. Apenas estamos comenzando a dar nuestro punto de vista, nuestra opinión. Y dejen su like, mi gente hermosa. Meli dice, ¿verdad, mi madre hermosa? Así es, mi gente. Dejen su mega suculento like que es gratis. No cuesta nada, mi gente hermosa. Vamos a estar aquí desde Armenia. Capital, cafetera para el mundo entero. ¿Listo? Gracias de todo corazón los que van dejando ese like, mi gente hermosa. ¿Sí? Si lo aguantan, presión, no se metan en una candela. Yo voy a comer huevito con jamón y una. Mira, Chencito, te hago una pregunta. ¿Cómo te fue en las tareas del colegio? Antes de ponerte a comer, que todavía está muy temprano para ir a comer, a menos de que estés en el extranjero, estés en España. Bueno, ¿cómo te fue en la? Bueno, ¿y qué hiciste hoy? ¿Qué materia sacaste hoy? A ver, cuéntame, pues, porque no te me vas a escapar. Gracias. Chen, ya recargué. Chole. Chencito, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Gracias, gracias, mi querida María Beatriz. Gracias de todo corazón. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, hablaba? Porque tenía moral. ¿Por qué los fariseos, cuando se les hablaba, la gente le da pereza porque no tienen moral? Mira, mijito, no seas mentiroso. Si vas a ponerte a mentir, se te va a crecer la nariz como pinocho. Llega el señor a correrle la riendo. Ah, mijito, el mismo que dijo, que se te va a crecer la nariz como pinocho. Mijito, vaya, dígale a ese viejo barrigón que no tengo dinero, no, que no estoy, que me fui de viaje a la Alaska, que fui allá a casarme con un oso polar y que regreso en tres años. Y va el muchachito y sale y le dice al señor de la riendo, al dueño de la casa, no, lo que pasa es que mi papá se fue al polo norte y se encontró con un oso polar. Acabó de mentir. Y le dice al hijo que no mienta, que le va a crecer la nariz como pinocho. Doble moral, ¿verdad? Dice, vamos a leer aquí los comentarios. Hola, ah, qué rico. Hasta el confucio dijo, una vez que no se puede sostener tu propio problema, tampoco puede ocupar tus morales. Confucio. ¿Sí? Muy venerado en China y Japón. Chancito, ño, sierva, como 20 hielitos. Hola, dice Netsuko, tu patrona, saludito. ¿Cómo estamos? Un abrazo muy grande desde Colombia hasta Corea del Sur. Ok, mene, salemos impacientes para que llegue esta fecha para darle bienvenida a tu bendición, mija, ¿sí? Terminé primero y escribí todo y los demás la mitad y les gané. Qué bueno, qué bueno, Chancito. Qué bueno, qué bueno. ¿Y eso? Ah, el chat está muy activo. Bueno, pues pueden ponerlo activo si me comparten, por favor, en su comunidad. Compartan, por favor, dejen su like. Gracias de todo corazón. A mi madrina, Kenny Rosa Bloss, gracias por compartirme la comunidad. A mi Chole, gracias por compartirme la comunidad. Gracias. De todas maneras, compartir la comunidad es gratis. No te cuesta nada, pero sí nos ayuda a tener buena, buena colaboración. ¿Listo? Vine solo por dos semanas. No te preocupes, Netsuko. Gracias por estar aquí. Yo prefiero que voy a llorar cuando llegue Meli. Che, no te pongas a llorar, tranquila, mi hermosa Chole. Gracias de todo corazón, mi gente hermosa. Gracias por estar aquí. Dejen su like, mi gente hermosa. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, me gustan las matemáticas y me ponen un ejercicio. No jodas, ándate a dormir. Vos doble moralista, ¿qué te hablas vos? ¿De qué te explicas, David? Hablas que te encantan las matemáticas y andas vos queriendo la última Coca-Cola en el desierto y no sabes nada. ¿Sos más ignorante que un burro? ¿De qué estás hablando, David? Aguanta, pues, parce. Avispate, mijo. Que vos no es más de lo que hablas que de lo que haces. Vos sos sino un bocazas. Así, vean, la boca bien grande como un gorila. Pero para cumplir no lo haces, ¿verdad? Parecemos políticos, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo en la plataforma, ¿verdad? Dice, y vine a ver a mi hermana y mi sobrina. Yo odiaba la matemática. Y fíjate que la matemática es muy buena, Fernando. Mira que Meli sabe mucho de las matemáticas. Ella sabe bastante de las matemáticas. Ella, por ejemplo, en los videos, sabe cómo calcular matemáticas para dar reventaja a cada uno. Gracias, mi gente hermosa. Gracias por estar aquí. Dejen su like. Entonces, ¿qué quiere que te diga Nesty? ¿Que acertaste? No. Te metiste en un problema. Un problema por... Idiota. Dice, a mí gustan los múltiplos lenguajes. ¿Conoces la materia? Es mucho de México. Yo no sé. Sí, la matemática también involucra el arte. Ya nació mi sobrina. Qué bueno. Te felicito. Es que, fíjense, voy a hacer un pequeño paréntesis. Lo que dice Fernando es cierto. Ay, no, yo no quiero estudiar matemáticas. Qué pereza esa materia. Esa materia tan jarta. Esa materia tan fea. Esa materia. Uy, no, qué pereza. No, no, no. No, yo voy a estudiar fotografía. Yo soy un youtuber in, ¿sí? Pasado de moda. Matemáticas no me gusta. Guácala. Así me lo han dicho. Dice Micholes, ¿sí? Meli, eres como una hermana para mí. Todo lo que has luchado y ahora lo logras. Me emociona tan hermosa, Micholes. Resulta que para estudiar fotografía necesita matemáticas. ¿Qué te pasa? Güey, ¿qué te pasa? Es que te la, ¿há? ¿Te la qué? No, sí. Necesita la matemática. Irma al día. Saludito. Bienvenida. Gracias por estar aquí, mi amiga. Un abrazo bien grande. David, dejando mi like. Nomás no voy a estar viendo a David, pero es porque estoy en mi trabajo y soy Irma para... Gracias, Irmita. Saluditos. CR7. Y Siu, CR7. Siu. Gracias de todo corazón. Mi gente hermosa, compartan, dejen su like. Siu, solo pido que me dejen, aunque no se lleven todo. Están bellas las choles. Bueno, mi gente hermosa. Resulta que para estudiar matemáticas, a ver, las que le causan la pereza a la matemática, que pereza que es materia más aburrida, es materia, pero bien aburrida. Para hacer fotografía tú necesitas matemática, pero ¿en qué sentido? ¿De qué estás hablando? Tú no vas a tomar la fotografía así. Ay, no, tan bonita esa foto, vea. Tan. Ay, no, vea, tomar la foto. Tan. Tan. Por muy, digamos, novato que sea de la fotografía, bueno, mi hijo o mi hijita, siéntese o estés en ese lugar. Mira, está borrosa esa imagen. Vamos a cuadrarla bien. Pasa por acá. No, sentate. Vamos a agarrar que te agarre a ti con el estadio Wembley de Inglaterra. Una majestuosidad. O con el reloj de Londres. Uy, una majestuosidad. O con la torre Eiffel. Una majestuosidad. Pun. Tomó la fotografía. Hizo un encuadre. Eso se llama matemáticas. Simple y llanamente. Se llama la matemáticas. No tiene nada de ciencia. Es matemática. Hiciste un cálculo de que el celular se cuadrara bien. Eso es matemáticas. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? O sea, todo es matemáticas, señores. Aquí no hay nada que hacer. No le corran a las matemáticas. Córranle a la pereza. Dice, gracias a todo corazón. Mi funda es de al blanco y por el tiempo se hizo amarilla. Aunque soy malo de matemática, pero el arte existe. El arte existe. Un estudio que los ángulos y longitud se lo involucra directamente. No se olvide, Fernando, las pirámides de Egipto. ¿Sí? Me recuerda a Manuto. Ah, caray, no vi a Fran. ¿Qué hace? Ya te gané, mi chole. Ya te gané. Ya lo mandamos a volar. Hola, Gisela Marín. Saludito. Gracias por estar aquí. Nezuko, tu patrón. Estamos hablando de matemática y hablando de otros temas fundamentales y apoyándonos. Elba Goldman dice, algún día, chole. Me está todo bien. Desde el cuarto esperando el momento. Hola, amigo de mí. Gracias de todo corazón. Elba, quizá mi bebé me espera en Colombia. Gracias, amigo de su chole. Gracias de todo corazón. Fernando Fond dice, exacto. Hasta por hacer pinturas, tengo un cuadro. ¿Usted cree que el que hizo esa pintura, el grito, le echaron pintura? Sí, porque sí. Ah, no. Voy a echarle pintura. Ah, no, amarillo. No, no, azul. No, no, no. No, no, no. Me gusta, no. No, tuvieron que saber cuánto hay que calcular para echarle esa pintura. ¿Cuánto tengo que echarle de esto, 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 aquí, por allá? Tiempo que dura el secado para darle la segunda capa, para darle la tercera capa, para echarle barniz para que brille. Eso es matemática. O sea, todo es fácil, sencillo, matemática. Dice María Beatriz. La doble moral es el criterio de un individuo o institución en quien se le acusa de no ejercerla bajo la norma establecida. Ejemplo. Un político que condena la corrupción de otro y no de sus cotidianos. Exactamente. Meli, tú también eres como mi hermana. Dice Meli. Rocío es Rich. Hola. Saludos. Ya sabes, mi querida Chole, lo que hay que hacer. O Meli también, ¿sí? Borrar el mensaje donde dice que me saluda. ¿Cómo está, David? Ando cocinando. Perdón. Estoy escuchando Cuñi. Gracias, Meli. Mi Cuñi. Saludito. Gracias a todo corazón. Si el rostro se senta a la pintura, por algo me pasan las cosas. Gracias, mi Chole. Cosas del Vita. Por Dios. Me puso aquí y quizás será aquí. Un líder que pide a sus seguidores y él vive bajo todos los lujos. Es como, por ejemplo, cuando Nicolás Maduro dice que todos los demás son corruptos y el principal corrupto es ese nefasto. Es lo mismo. Eso es doble moral. ¿Sí? Cuando el señor Daniel Ortega habla de moral, diciendo que Nicaragua se está yendo de para atrás a causa del mal control, y él es el mal control. Exactamente, ¿verdad? cuando los castros acusaron a Fugencio Batista de que supuestamente estaba llevando a Cuba por mal camino a base de la corrupción y que hizo el señor Castro con playa privada y doblegó a la gente y el problema de inseguridad se aumentó, ¿verdad? Y se apropió del 95% de los ingresos de la persona. Eso es el doble moral, señores. Decir una cosa y hacer otra. Típico fariseo. Vamos a leerlos en el chat. Dice, se está riendo Fernando. Yo cuando estaba en la secundaria pensé dejarla, pero me desfocé y gracias. Y ahora gracias a ese esfuerzo terminé en Corea. Qué bueno, Nesuko, tu patrona. Dice la marisa, se lo han dado a la Fernando. Ese es el hijo del Tarzán perdido. No, ese es el hijo de... No, 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 Fernando. Ese lo sacaron de la jaula. Por allá lo sacaron. Si se sale una nena como yo, aguántate. No, chale, todo bien. Es tan hermosa, chale. Así será, chale. Presiento que será tu destino, chula. Colombia. Colombia, tierra querida. Hino de fe y armonía. La canción propia compuesta que la cantó Matilde Díaz con Lucho Bermúdez. Canción insignia de Colombia. ¿Listo? Hola, Gisela. Nesuko, tu patrona. Buenas. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Gracias. Fernando Fons. Está riendo. Sí, chale. Una nena vivaracha. Esto habría, sería chula. Hola, dice Lucía. Es locura. Saludito, Lucía. Lucía es jugando con Day Day. Bienvenida, hermosa. Gracias por estar aquí. Gisela Marín. Buenas tardes. Bienvenida. Ahora que vine a México, ha podido comer tacos. Yair y Drogo. Saludo. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estamos? Espero que estés muy bien. Si se junta, mis nena, empecemos a juntar plata a corazón para pagar la fianza. Bueno, entonces, si guste, por favor, hacer una colaboración. Por favor, pueden colaborar, por favor. Dice, vamos a ver el mensaje, ¿sí? Bueno. Bueno, 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 bueno. Listo. Totalmente, ya mire el WhatsApp. Yo le voy a decir algo. Permítame un segundito, por favor. ¿Qué es lo que pasa con Day Day? ¿Qué es lo que pasa con Day Day? Bueno. Mira, mira, te voy a decir una cosa, Nesty. Te lo voy a decir de corazón. Órdenes. No, dos órdenes. Recomendaciones en privado. Mira, Day Hidrogo, ¿qué pasa? Gracias por estar aquí. Deja tu like, por favor. El like es darle click. En la esquina superior derecha, da click a los tres puntos y ahí Day Day Day. ¿Listo? Él va a enseñar a espiar a su papá. Mira, Nesty. Solo voy a repetir una sola vez el nombre de esta persona que yo aprecio mucho. ¿Verdad? Y es un cuñado para mí también. Mira, Nesty. Vos estuviste hablando tonterías y basureando el canal de Mitch, ¿verdad? Ahora, ¿por qué vas de hipócrita a visitar a Mitch? Si no te gusta lo que él hace, no lo visites. No pongas la cara dura, la cara pelada, porque eso no te hace sentir bien. Te hace poner mal. Tú lo jordebajeaste. Entonces, ayudaste a basurearlo. Cuando sabemos que él es una persona de ciencia, él es una persona de conocimientos, ¿sí? Hay una situación. El canal de Mitch y el canal mío tenemos un mismo enfoque, conocimiento. Solo que el canal de Mitch es conocimiento directo a la ciencia, al descubrimiento de lo novedoso, de algo novedoso. El canal mío es pedagógico, didáctico. Pero si hay una razón como tal, es que nos encanta el conocimiento. Y a nosotros no nos gusta, que nos estén basureando. Si a ti no te gusta el canal de este muchacho, por favor, no lo visites. Y déjalo tranquilo. Que a nadie le importa tus opiniones. Tus opiniones, tus conceptos. Nos tienes sin cuidado. ¿Listo? Sigamos leyendo el chat, mi gente hermosa, antes que se me salga el genio. Vamos, de todo corazón, mi gente, dejen su live. Muchas gracias a los que van llegando. Elba, bueno, es decir, David, ¿puedes dejar aquí en el link de mi directo de hoy? Claro que sí, Meli. Solo que hay un problema, Meli. Es que en el short, o sea, póngalo, póngalo, Meli, póngalo. Y me dice la gente si se puede ir a ese link. Porque a veces como que los formatos short no permiten publicar links de otros canales. Pero póngalo. Claro que sí, Meli. Claro que sí, dice. En pocas palabras, la doble es borrar con acción lo que se dice con la boca. Exacto. Mentana indiscreta. Yo, ¿cómo voy a decir tramposos, pícaros, delincuentes, ladrones y yo no pago los servicios públicos? Eso es yo siento doble moral. ¿Sí? Vaya, estos políticos roban todo el presupuesto de la nación. Corruptos estos. Y yo no pago los servicios públicos. Yo como papá no le doy la cuota alimentaria a mi hijo. Esto es cierto doble moral. Deja que Dios juzgue a los políticos. Tú ocúpate de todo tuyo. No le estás dando la cuota alimentaria a tu hijo porque te pones a hablar de los demás. Eso se llama, eso se, eso se, eso te tiene que intentar. Eres duwa, ugu, pero me cambié. Oh, ¿cómo estamos? Duwa, ugu, saluditos. Y Drogo sigue con nosotros. Vamos a leer. Bueno, ahí está, ahí está Meli. Vamos a fijarla, vamos a fijarla a Meli. Vamos a fijarla. Ahí, 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 vamos a fijarla. ¿Listo? Ahí vamos a fijar a los que gusten pasar con ella. Vamos a tener, vamos a tener este directo que Meli está promocionando. Va a estar Daimone con nosotros. Mi gente hermosa. Me dieron la nota de lingüística. SB, sobresaliente. Matemáticas, notable. Educación física, notable. Inglés, SB, sobresaliente. Sociales, notable. Música, sobresaliente. Informática, sobresaliente. Naturales, notable. Valores, notable. Plástica, sobresaliente. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Notable es la máxima nota? Mi querida Lucía, por favor, ¿me lo puedes decir? Fernando, claro. El conocimiento es un estudio que puede entender pacíficamente de forma directa y sin censura. Elba, obvio. Una minicelosa. ¿Y insiste en un omitrins de papel o cartón? Bueno, pregóntaselo a Chole que ella maneja muy bien esos temas. ¿Listo? Alex Gaming, saludito. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Un abrazo bien grande. Gracias por la visita. A pesar de que te dieron cuello. Lucía y sus locuras. Gracias. Notable es un 8. Y sobresaliente, 10. Mi querida Lucía, para el próximo periodo, por favor, saca más sobresaliente que notable. Tienes que hacer ese reto. Tienes que mejorar, por favor. Es el reto por excelencia. Ay, David, usted es muy exigente. Mija, hay que hacer las cosas más alto, mejor posible. ¿Por qué cree que Lionel Messi, Michael Farris, Michael Jordan, Stephen Curry, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, Roger Federer, entre otros, Shakira? ¿Por qué brillan? Porque ellos no van con la mediocridad. Ellos van para arriba. Así de sencillo, mi querida Lucía. Y si vas a investigar, Albert Einstein, Isaac Newton. Ellos no fueron tras... Ah, no, voy a sacar 8. Y van tras el 10. Ánimo, Lucía, te felicito, pero más. Queremos notas más altas. Por favor, Lucía. Yo sé que tú puedes hacerlo, ¿listo? Gracias, de todo corazón, los que van dejando su like. Muchas gracias. Vamos a compartir. Dejen su precioso like, que es totalmente gratis, mi gente hermosa. Compartan su comunidad. Gracias, estamos desde Armenia, capital cafetera, para el mundo entero, mi gente hermosa. Dice, mi chole, ¿sí? Meli nos va a leer las cartas. Me imagino que hay una nena de ojitos como los míos y colombiana con la turcha del papá, toda hermosa. Elba, turcha. Mi elbita, voy a tener invitada muy especial y una de ellas nos estará leyendo las cartas. Gracias, 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 de todo corazón. Dice, muchas gracias a las choles, gracias por estar aquí. Fíjense que Meli va a tener a Daimoné. Yo tuve a Daimoné aquí hace un tiempo y la voy a volver a traer acá. Quiero hablar con ella. Me gustaría, no sé, a ver, Meli y Chole, ¿qué podemos hacer? O sea, no sé, a mí me gustaría una segunda parte de cada uno, pero ya reunidos entre todos. Por ejemplo, Miguel Orr, Daimoné, Mitch, Indominus, claro que falta Novelia por venir. Indominus, ¿sí? Traerlos a ellos cuatro a un foro. Yo los puedo, en donde Meli y yo, o Michole y Meli, yo me quedo abajo en el stream, abajo en el directo, las pueda entrevistar. Sería maravilloso, ¿no? Un foro como tal. Eso es un foro donde hay una participación, donde hay panelistas, donde está el entrevistador. Uy, eso sería una maravilla. Sueño con eso algún día. No, Chole, no, Chole, así no. Se le van a saltar los ojitos cuando haga berrinches. Así, mira, mira, Chole, vea. Mírame, mira, recuérdame, recuérdame para que no vayas a tener pesadillas esta noche. Mírame los ojos. Mírame. Ay, qué pereza. Otra vez fallando el internet. Ya volvimos. ¿Me leen? ¿Me leen, por favor? ¿Por qué será que la parte más emocionante? Sí, ay, Dios, me hizo recordar cuando iba a recibir las libretas de mis hijos. Y una vez, una sola vez, los tres me sacaron un 9. Y el resto, 10, yo se lo completaba con un corazón de grasa y fueron abanderados. Ay, tan bella, María Beatriz. Y ahí, Drogo, bro, acá ando. Yo vengo por mi dama para ayudar. Gracias, César. Ah, por cierto, gané la competición de microlindicidad. Gracias. Pinky, Katy, saludos, bienvenida. ¿Me ven, mi gente hermosa? Quiero, por favor, que me ven, ¿sí? Escúchame, Meli y Chole, mire, mírame mis ojos ya. Mírame, mírame. Hola, José Contreras Sánchez. Saludos, amigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Un abrazo bien grande. Espero que estén muy bien. Lucía, no te sientas mal por eso. Simplemente te estoy diciendo que si sacaste esas notas, quiero notas más altas. Así somos exigentes. Porque es mucho mejor la excelencia, Lucía. Vamos, que usted puede. Ah, tú dices así, John, pero con los ojitos verdes como tú. Exactamente, ¿sí? Oye, son tan amables apagar esa música. Vamos a ver si ahí, si se escucha Paquita, la del barrio, que le diga, o sea, sería muy espeluznante que aparezca eso, que digan rata de dos patas. ¿Qué es eso? Por favor, bajen eso. Gracias. Yo un poco bien, gracias. ¿Qué pasó, José Contreras Sánchez? ¿Qué pasó? ¿Por qué está todo enfermo? ¿Ya hay hidrogo? No. Por el momento no. ¿Listo? Mira, David, solo por eso voy a soñar hoy con. Buen movimiento de ojos, David. Sí. Me gusta mucho. Se está riendo, Rayay Hidrogo. Gracias. Los padres debemos hablar con amor a que deben estudiar y distinguirse de los demás y no ser uno más del montón. Hoy en día son profesionales y yo, abuela, y nueve nietos. Aplauso, María Beatriz. Es que eso es cierto. Hay que salir del montón. Montón son los mediocres. La gente que solamente vive ahí. No porque carezcan de capacidad, sino porque son perezosos. La persona que brilla es la que vale la pena. Vamos a poner un ejemplo. Walt Disney, fundador de Walt Disney Picture. Era un muchacho pobre. Era un niño pobre. Y él dejó de ser el montón. No quiso ser mediocre. Y mire ese imperio que dejó. ¿Listo? Edu, el pro, Ron, los saludos. Qué hermoso, María. Así es, Meli Rodríguez. Entonces, vamos a ser nosotros youtubers de calidad. No ser mediocres como un stream. Como ese, no. Como ese, como ese argüendero. Como ese que no se sabe ni para dónde va. No se sabe si hoy va a ser hombre o va a ser mujer. No se sabe, no tiene definido nada. Sí, es el mismo que anda diciendo que Bukele es un dictador. No seamos como él. Por favor. ¿Listo? Y dice, yo me imagino sentada en la silla con mi hija y la voy enseñando a las que pereza. No, chore, como que qué pereza. Qué rico porque está con los conocimientos. Como que qué pereza, por favor. Es que ando muy estresada con los exámenes. Estudio día a día, pero yo terminamos todo en inglés. Ha mejorado un montón. En cinco saqué siete y ahora un nueve. No te estreses, Lucía. Si te estresas, es peor. Relájate. Pero preocúpate por hacer las cosas bien, por favor. ¿Listo? Meli Rodríguez se está riendo. Bro, éxito. Gracias, Carlitos. Un abrazo bien grande. Espero que estén bien. Un saludo muy grande para mi alma gemela mexicanita que yo sé que está viéndome de matocho. Te quiero mucho, hermanita. Yo tengo un poco de problema. Y uno me dañó algo que me costó mucho tiempo. Y mi mente está muy estresada el día de hoy. Perdón por decir, pero si quieres eliminar. No, no. ¿Cómo te voy a eliminar? Exprésate. No estás diciendo nada de malo. Te estás expresando lo que tú sientes. Lo único que te digo, Josué, es que te tranquilices, busques dirección de Dios, te relajes y verá que las cosas se solucionan. Por favor, dice, mejor cuido tu bebé. Búscame. Bro, de nada. Gracias, de todo corazón. Gracias. ¿Sí? No hay que ser del montón. Eres una persona del montón. No, no hay que ser del montón. Hay que ser totalmente disciplinado. Dice, como Da Vinci, no solo estudió artístico, sino también anatomía, arquitecto, ciencia y literatura. Te faltó. Era militar, matemático, escritor, físico. Imagínense. Filósofo. Porque él también aplicó mucho a la filosofía. Imagínense. Hay más que no sabemos aún. Chole, yo me imagino que vas a estar con tu bendición. Y David va a estar hablando de matemáticas. Le vamos a hablar a Chole. Sáqueme la raíz cuadrada de nueve. OK, gracias, David. Voy a relajarme. Tranquilo, 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 muchacho. Tranquilo, Josué. Tranquilo. Más bien, si mexicanita te está viendo desde Matocho, tu mamá virtual, ella quiere que tú estés tranquilo. ¿Listo? Ella quiere que tú estés relajado, que te tranquilices. Por favor. Por favor. Seamos personas muy elocuentes. No seamos del montón como es Néstorín. Por favor, gente. No seamos del montón como es Néstorín, mi gente hermosa. Porque él anda apoyando a Arbuendeos, mediocres, basuras. No seamos como él. Vamos a ser fuertes. Vamos a ser valientes. No ser doble moralistas. Vamos a ser como Jean-Claude Van Damme en YouTube. No como una loca como Néstorín. Dice, ¿y cómo están todos ustedes? Estamos muy bien, Josué Contreras Sánchez. Estamos muy bien. Gracias. Yo te voy a leer, mi querida Menebrides. Permítame. Son conformistas. Les importa pasar raspando. Y cuando llegan a la universidad, ahí tienen problemas y deserta. Exacto lo que usted decía, María Beatriz. La nota más alta es 10. Ah, no. Yo con tal de sacar un 6. Uy, felicidad. Uy, yo necesito ese cartón como de lugar. Felicidad. Me gradué. Soy profesional. Saqué un 6. Trampeando. Porque muchas veces sacan un 6 trampeando. Ni siquiera estudiaron. Trampeando. Y van a dar trabajo. Y qué fracaso de personas. ¿Se dan cuenta? Así es, María Beatriz. Ven mejor que tu bebé. No doy nada. Dice, ahí está el chole. Ok, gracias. Estaba en la bicicleta en la noche con mi papá. Dice, Yair Drogo. Y mi hermano, esa discreta ni tenía ruedas. No sabía controlar el equilibrio. Puse el pie mal y me lastimé más de lo que pensé. Casi me trabo. No te preocupes, Yair. Usa Bitvaporu. Caliéntalo. Caliéntalo, por favor. Aplícate en el dolor y se te alivia y te cura rápidamente. Hazme caso. Dice. Claro que sí, veren que en YouTube. Toma su saludito. Hasta la vista, baby. Gracias, gracias. José Contra Sánchez. ¿Sabes una cosa? Si una persona está enfermada puede tener una enfermedad. Y eso es verdad. Se puede enfermar de gastritis, de sistema nervioso, de la tiroides. Se puede enfermar de la presión arterial. Se puede enfermar de todo, Josué. Por eso debes tranquilizarte. Mi hermanito Gregory, ¿cómo está? Un abrazo bien grande, mi hermanito. Pilar y yo te queremos mucho. Te mandamos muchos abrazos. Estamos orando por ti, Gregory. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por llegar aquí. Pero por eso ya me curo. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Algunos de mi clase, hay una ley que odio. Es que si repites dos veces, no puedes repetir más. Y eso es de mi clase que no estudian. Pasan al instituto. Lucía, siempre concéntrate en ti misma. No te preocupes por los demás. Sé tú excelente. Busca la excelencia. No te preocupes. Tranquila, mi Lucía. No te preocupes. Tranquila. Lili, ¿cómo estás? Saludito, mi bella amiga. Un abrazo bien grande desde Colombia hasta Estados Unidos. Te aprecio bastante, Lili. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Un abrazo bien grande. Llegó el más duro oficial. Ay, mi madre. Un saludo bien grande desde Armenia, Colombia hasta República Dominicana. ¿Cómo andamos el más duro? Saludito. Bienvenido. Un abrazo bien grande para ti, para la muñequita, para todo, para toda tu familia. Bienvenido. Gracias por estar aquí. José Contra Sánchez y Zaja Fernando Font. Ale, el más duro, el más duro detrás de cámaras, dice, está ahí con nosotros. No más antojando el Fernando. Gracias. 18, gracias. Vamos para arriba. Like, like, like. Sin miedo al éxito. Cría. Hola. Gracias, David. Gracias, mi querido el más duro oficial. Ay, mi madre. Llegó el más duro oficial. Ay, mi madre. Dejen su like. José Jaja. El más duro detrás de cámara. Buenas tardes. Gracias por acompañarlo. Bienvenido. Bendiciones. Dice María Beatriz. Gracias. Me emocioné, María Beatriz. ¿Cómo estás, el más duro? Ahorita vuelvo. Ok. No voy a leer su quiso de Jair porque me va a reír. Si no saluda es porque me estoy preparando para dormir. Apenas me lave el pelo. No te preocupes, Lucía. Gracias por estar aquí. Nacho Lofi. Hola. ¿Qué tal? Bendiciones, amiga. ¿Puedo ser moderadora? Tranquila, cría. Tranquila, cría. Tranquila. Tranquila que voy dando al moderador a medida que se van comportando muy bien. Josué Contreras Sánchez duró como cinco días. Cuando vino acá el quinto día le entregué la llavecita. ¿Sí te das cuenta? Gregory, ¿puedes contarme algo, hermanito? Sí. ¿Qué te digo yo? Lo que te puedo contar es que Pilar y yo estamos orando por ti. Te queremos mucho. Ella se puso muy feliz al saber de ti. Sabes que te manda muchos saludos de corazón. ¿Listo? El mando un saludito. Dice la Chole. Josué dice de Venezuela. Josué, saludo. Bendiciones. Estoy bien. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va Josué? Gracias, mi gente hermosa. Gracias a todos los que están llegando, los que van dejando ese like. Muchas gracias de todo corazón. Seamos personas valientes, mi gente hermosa. Seamos personas con capacidad de tener nuestro propio criterio. No seamos mediocres. Josué Contreras, bienvenido. Bora que bora. Así es, mi gente hermosa. No seamos mediocres. Salgámonos del montón. No seamos doble moralistas, por favor. Mi hermanita, ¿está bien de salud, hermano? Sí está muy bien, mi hermanito Grécoli. Ella está muy bien de salud. Hermano, Lucía, salud. Bendiciones. Fernando Fon, y sin miedo como ruso, dice, Grécoli, bendecía tarde, bienvenido. Josué 1.9 está en la Biblia, el libro de Josué. El sucesor de Moisés aparece en los libros. Éxodo aparece en el libro de Números. Aparece en Deuteronomio. Y obviamente en Josué, cuando Moisés, cuando iba a entrar a la tierra prometida y Dios no se lo permitió, Josué nombró a Josué como sucesor. Dios le dio al Espíritu Santo y Josué entró a la tierra prometida. Qué bonita lectura. El más duro dice, menis, bendiciones. Entonces, mi gente hermosa, hay que ser valientes. No hay que ser como Nesterín, mi gente hermosa. O eres valiente o eres Nester. Así de sencillo. Dice, Lucía, salud y bendiciones más duro detrás de cámara. Espero que sí esté bien. Yo la aprecio demasiado. Una gran persona, mi hermanita Pilar. Hermanita mexicanita, si estás ahí, sabes que te quiero mucho. O sea, que no tengo que estar mucho tiempo entrando directo. Solo tengo que ser respetuosa y amable. Exactamente, cría. Ánimo, cría. Eso es lo que tienes que hacer. Yo tengo ganas de un tequila. Órale. Órale, hermanito. Tienes ganas de un tequila. Pruébase un tequilita. Pero antes que nadie, quiero comerme unas enchiladitas bien buenas. Saludito, un abrazo bien grande. Qué padre este directo. Un abrazo bien grande desde Armenia, Colombia hasta México. Saludos, un abrazo bien grande. Josué Contreras Sánchez. Está extrañando la chancla. Ah, OK, lo voy a hacer. El más duro oficio sigue con nosotros. María, salud y bendiciones. Gracias, mi gente hermosa. Vamos a compartir. Vamos a dejar ese like. Vamos a ver si podemos llegar a las mil visualizaciones como estábamos antes. Güey. Órale. Güey. ¿Qué pasó? Chale. No están dejando esos likes. Así hablan los mexicanos. Qué bonita forma de expresar. Si hablamos los colombianos. Volvíme, perdí algo. No, tranquilo. Ya, drogo. Ay, María, mijo. Dejen esos likes, parcer. No olviden compartir en la comunidad, mijo. El que no comparte en la comunidad. Mijito, prepárense porque la vamos a agarrar a plano. Así es, mi gente hermosa. Vamos de todo corazón. No seamos del montón. No seamos gente del montón. Gente mediocre. Gente que no tiene ni futuro. Gente que no seamos, no seamos ni para adelante ni para atrás. Gente que no tiene ni criterio. ¿Sí? Ay, mi madre. Como dice, ya tú sabes. El más duro oficial. Gracias de todo corazón, mi gente hermosa. Dejen su valioso like que es totalmente gratis. Ya tú sabes. Cría, ahí está saludando, mi gente hermosa. Ah, ya tú sabes. Dejen su like. Mira, mi gente hermosa. Yo se lo voy a decir de corazón. Una sana enseñanza. Si a mí no me gusta un canal, yo no voy a ese canal. Pero yo no voy a ir allá a basuriarlo. Porque eso sería prácticamente dañar la paz, la tranquilidad. Dice Gregorín. Detrás de cámara, salud y bendiciones. ¿Sabes, chamo? Colombia es un país bien lindo. Allá quisiera ir por mi familia. Y entonces, es que Venezuela tiene una frase, pero a veces me pueden sancionar YouTube. Chamo. Ellos dicen chamo. ¿Sí? El más duro detrás de cámara sigue con nosotros. No vayan a un canal. No vayan a un canal que me cae mal. ¿Cómo es posible que vengan a poner la cara de descarados, a apoyar, no, a joder la vida de las demás personas cuando saben que si alguien nos cae mal, sencillamente no ir? ¿Verdad? Ustedes saben perfectamente que uno tiene que tener dignidad. No le venga a ver la cara de conejo a uno, gente. Mira, para que le digan que tiene la cara más, la cara dura. No, gente hermosa. No, así no es. Mi hermosa Chola está saludando a Gregory. David, ¿cuándo haces un like enseñando raíz cuadrada para sexto grado y que mi nieto te vea? Gracias. ¿Quiere ver un video de raíz cuadrada? Yo te puedo hacer de directo. ¿Sí? Te lo puedo hacer. Pero si gustas, mi querida, mi querida amiga María Beatriz, también, mientras llegas el directo, te voy a invitar, por favor, que vayas a mis videos. En mi canal tengo unos videos. Y aquí en mis videos hay uno que se llama, póngale cuidado, póngale cuidado, mi querida. Concepto de erradicación y operación de raíz cuadrada. Este video dura siete minutos, siete minutos con cuatro segundos. ¿Sí? Este video, ¿listo? Pero no sé si te lo dejan ver. Permítame un segundito. Este video, mi querida Elba. Aquí también estoy explicando la raíz cuadrada. Póngame cuidado, mi querida María Beatriz. ¿Listo? Mira, María Beatriz. Póngale cuidado. Aquí está. Póngale cuidado. No sé si lo puedan ver. Este es el video donde explico la raíz cuadrada. Y también, obviamente, podemos hacer ejercicios también de raíz cuadrada. ¿Listo? Así que tranquila, María Beatriz. Gracias por la sugerencia. Muchas gracias de todo corazón. Gracias por estar aquí con nosotros. Dejen su lado. ¿Listo, mi gente hermosa? Yo muero por un café colombiano. Qué delicioso el café colombiano. El Carlangas. Hola nuevamente. Bienvenido. Pero no me estás pidiendo llave porque resulta que si me puedes pedir llave. Yo no te doy llave, sino que yo te doy un bloqueo. Entonces, tranquilo. Yo veré cuándo te doy la llave. Solo tranquilízate. Con o sin llave podemos colaborar. Tranquilo, el Carlangas. Es verdad que en Colombia le ponen queso al chocolate caliente. No solo al chocolate, mi querida Lucía. También le ponemos queso al aguapanela y al cafecito. Muy delicioso. No sé si al café, pero al aguapanela sí. ¿Listo? Hola, de vuelta. ¿Cómo andamos el Carlangas? Todos los días lucho con él para que haga la multiplicación y división de tres cifras. Miraste el video, María Beatriz, que te publiqué en el chat. No sé si lo alcanzas a ver. Dime, por favor. ¿Se alcanza a publicar, mi amiga? Dime, por favor. ¿Listo? Mire qué bueno, María Beatriz, que te preocupes mucho por tu nieto. Eso es muy bueno que te preocupes. Sabe que eso es muy bonito y es maravilloso. Dice Gregory. Hermanito, hoy me siento mejor. Gracias a Dios y sus oraciones. Vamos a estar orando por ti, Gregory. Gregory, no te sientas tú amedrentado por los problemas. Ánimo. Recuerda lo que vivimos en el 2022 y pudimos sacar adelante. Derrotamos a esa gente. Acuérdase, Gregory. Tantas cosas que tengo que probar, dice Michole. Esto. Primero probar eso. Gracias, Michole. Gracias a todos. Mi gente hermosa, dejen su like. Muchas gracias, mi gente hermosa. Vamos a compartir. Vamos a dejar su like. No sé cuántos likes tengamos, mi gente. Vamos a compartir. Me he puesto una mascarilla más grande que no sé. ¿Y mascarilla para qué, Lucía? ¿Para qué usa la mascarilla? ¿Por qué estás usando la mascarilla? Dice, yo quiero probar el mate argentina. Es una delicia ese mate. Una delicia ese mate. Sí, así es. Tenemos 20 likes. Me dejaron un dislike. No falta el resentido que porque no le permití. Lo bloqueamos, me dejan dislike. Pero no importa. ¿Listo? El mate. Dice, si pruebo eso, seguro me vuelvo adictivo. Gracias, mi gente hermosa. Gracias de todo corazón, mi gente. Muchas gracias. A ver, mi gente hermosa. Otra cosa. Gregory. Dice, sí, recuerdo hermanito. Exactamente. Dice Josué. ¿Sabes, David? Si me ofendiste en tu país antiguo, Colombia. Me he problema de personas malas. Y los colombianos vinieron a veces cuando pensé era el país más rico del mundo. Pero no te preocupes. Eso ya pasó. Tranquilo, Josué. Tranquilo. Yai, y Drogo. Y a qué, a qué Sade, a Kasade. Yo no te entendí. Desafortunadamente aquí no consigo el vaso especial para mate. Yo no sé. Me parece que tienes que, en Estados Unidos, puede haber alguien que tenga el vaso, ¿sí? Porque es buena para mi edad y para los granos que me salieron por el estrés. No te estreses, Lucía. Estás muy chiquita para estresarte. Fernando, si lo pruebas, no podrás soltarlo más. Bueno, mi gente hermosa. María Beatriz, no sé si estás viendo ese video de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada se hace de forma manual para evitar la calculadora. Dice, María Beatriz, gracias a Dios ya hice captura. Mi hija y sus hijos viven conmigo. Y en casa tengo reglas. Nada de perder ahora jugando celular. Muy bien. O sea, ¿te salió el video, María Beatriz? O sea, ¿te salió el video? Eso quiero saber, por favor. Fernando, le sigue riendo. Mi gente hermosa. Doble moral. Es, por ejemplo, que yo esté hablando mal de una persona. En un en vivo estoy hablando peste de una persona. Y después voy al canal de esa persona como si no hubiera pasado absolutamente nada. Eso se llama ser un doble moralista. Eso se llama ser un falso. ¿En qué estamos? Los venezolanos vienen a Colombia porque Colombia es un país bueno para vivir exactamente. Me comentaron un video. Ya vengo. Vaya, vaya, mi querida Lucía. Todo está bien. Vaya, vaya. De todo corazón. Mi gente hermosa. Dejen su like. Gracias a todos por estar llegando. Grégole dice. Lucía, salud y bendiciones. Ahí está Grégole saludando a Lucía. Dejen su like, mi gente hermosa, que ya nos falta poco para llegar a los 14.700. Sí podemos, mi gente hermosa. La chole. Pues cuando mi audiencia dijo mate y como se bebía, era delicioso. Así es, mi gente hermosa. Eso es el problema cuando uno tiene, digamos, el famoso doble moralismo. Que uno no sabe, digamos, si le cae mal a una persona, no ir a ese canal. Pero es triste. Tristemente eso sucede. Dice, Jocelyn. Jocelyn, saludos. Mi querida Chole. Ahí está. Una presa para ti, Chole. ¿Sí? Gracias, gracias. Jocelyn, saludos y bendiciones. Ya volví. Ay, qué bueno. Mi Chole. Revisa a Jocelyn, por favor. Revísala, por favor. Vamos con el bar. Listo, Jocelyn. Oli, gracias por estar aquí. Irma al día sigue con nosotros. Gracias de todo corazón. Dejen su like. María Beatriz. David, sí me salió. Bueno, María Beatriz. Entonces, ahí está para que puedas consultar muy bien lo que es la raíz cuadrada. Y también podemos hacer un envío acerca de eso. ¿Listo? Te sigo. Gracias, Jocelyn. Marlene Trujillo Rodríguez. Gracias de todo corazón. Gracias, gracias. Gracias. Dice Chole. El mate es una infusión de origen sudamericano muy popular en Argentina, Uruguay y Paraguay. Su historia se remonta a tiempos precolombino, ya que hay muchos aborígenes que habitaban este hemisferio. Hermanito, me siento muy protegido en tu canal. En otros canales ni voy porque puro ataque. Tranquilo, Gregory, que aquí el que viene atacado se enfrenta con el dedo Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme tiene especialidad en artes marciales. Y este dedo bloquea al que llega a faltar al respeto. Pum, lo bloqueamos. Lucía, ¿qué pasó con Mexicanita y Gatita? Mexicanita está en el matocho. Le enviamos un salud bien grande a mi alma gemela. Gatita Chanel está trabajando también. Pero mándale salud y yo le envío salud a ella. Dice, fueron quienes descubrieron las plantas donde se extraen las hojas para prepararla. También vamos a hablar también acerca de Argentina, de mi hermosa Chole, mi hermosa Chole. Argentina, el país que se independizó gracias a San Martín. Tristemente cayó en garras de Juan Manuel Ortiz de Rosa, un feroz dictador de los años 1830, donde se tomó Argentina el poder y llamó a sus partidos federales, partidos federales. El partido federal se caracterizaba por ser ultraderecha. Obviamente abusaban del poder. Nunca es bueno una dictadura. Lavalle, en general, intentó derrocar a Rosas. No pudo derrocar a Rosas, porque Rosas era un hombre muy fuerte. De ahí nacieron hermosas obras literarias que les recomiendo leer. Del paisano de Michole, José Mármol, Amalia, Esteban Echevarría, El Matadero, Domingo Faustino Sarmiento, que escribió Facundo, José Hernández, Martín Fierro. Nacieron ricas obras literarias con base en la historia de Juan Manuel Ortiz de Rosa, el general Rosas, el dictador, el tirano. Quienes no estaban de acuerdo con Rosas se llamaban unitarios y eran sacrificados. Un conflicto tremendo. Gracias a Dios, ese general ya lo derrocaron, el general Urquiza. Pero cuando llegó el general Urquiza, también quiso abusar del poder y también tuvieron que derrocarlo. O sea, es un problema gravísimo, hay que ocurrir en Argentina. La historia de Argentina es muy maravillosa, es muy bonito leerlo, lo recomiendo mucho. Es la historia del país de Michole. Es la mujer que amo. ¿Listo? David, a compañeros de moderación, me retiro, me llamo a la cocina, voy a preparar la cena. Bendiciones para ti también, María Beatriz. Un abrazo bien grande, desde Colombia hasta Ecuador, te apreciamos bastante. Adiós, bendiciones, María, gracias. Melly, saludos y bendiciones. Mi mensaje, por favor, claro que sí. Claro que sí. Exacto, nadie se mete en una novena. Dice, ¿qué es un matocho? Matocho es una persona que está pendiente en mi directo, me está observando, pero no está comentando. Simplemente está de observador. Eso es, ¿listo? ¿Cómo andamos? Hard 16 bits, saluditos. ¿Cómo andamos? Espero que estén muy bien. David, el viernes Indomino realizará una entrevista sobre el tercer Reich. Disculpa por mencionar, espero verte y debatir. Maravilloso, tema que me encanta, el tercer Reich, Alemania, Italia y Japón. Comandados por ese señor de apellido H de Alemania, Mussolini y el que fue presidente de Japón. Para declarar, una vez cuando se declaró la SG mundial, año 1939 a 1945, se formaron esa alianza y los aliados tuvieron que defenderse. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la Unión Soviética, para defender y salvar a Polonia que estaba dominada totalmente por Alemania. Qué buen tema, ¿listo? Gracias a todo corazón. Lucía y su locura. Ah, ok, gracias, gracias. Jacob Pérez, saludo, bienvenido. Mi gente hermosa, por favor, dejen su like, por favor. Daniel, firme a taxi. Yo no soy Daniel, me llamo David. Ah, yo sé quién eres tú. Yo me llamo David, aunque Daniel es bonito nombre. Me encanta Daniel también. Pero yo no soy Daniel. ¿Eres Paulina Rubio? ¿Eres Paulina Rubio? Quiero saber, eres la hermosa Paulina Rubio. Vamos a ver, mi amiga de Cuba. Gracias, mi gente hermosa. Exacto. Hurra, hurra, tú sí sabes. Me encanta mucho esa temática. Allá sí podemos expresarnos bien abiertamente sobre ese tema. ¿Listo? Bye, corazones. Gracias, María Beatriz. Un abracito muy grande. Espero que estén muy bien, mi gente hermosa. Vamos a compartir. Vamos a dejar su mega suculento like, mi gente hermosa. Muchas gracias de todo corazón, mi gente. Vamos a compartir. Ya ven, aquí venimos a aprender. Y ustedes aprenden lo poquito que yo sé, porque yo no sé nada prácticamente, yo sé muy poco. Y yo aprendo mucho de ustedes. Y no necesitamos andar diciendo, yo soy la excelso por la naturaleza. Tengo conocimientos. Tengo raciocinio. Tengo sabiduría. Ustedes no. Ustedes no. Arguenderos. Gente de baja categoría. Nacos, corrientes. Ustedes no. No, eso no se trata a la gente, mi gente hermosa. Así no se trata. ¿Qué es eso de tratar de nacos a los demás? ¿En cabeza de quién tratar de nacos? Por favor, respetemos. ¿Listo? Argentina sí que sufrió mucho, sobre todo con los servicios de Argentina en 1950. 1950 estaba dominada por Juan Dominguez Perón. Perón, ¿sí? Juan Domingo Perón. Pero Perón no fue mal presidente. Quien fue mal presidente, la que prácticamente la que se extralimitó fue Eva Duarte. Porque ella ejerció una tiranía en contra de las artistas y mujeres hermosas de Argentina. Una de ellas fue Libertad Lamarque. Libertad Lamarque es una argentina que se fue para México. Trabajó mucho en el cine de oro mexicano. Pero ella fue, ella huyó de Eva Duarte. Fanny Mickey, que fue una gran representante del teatro aquí en Colombia, es argentina. Y ella huyó por la tiranía de Eva Duarte. De eso también vamos a hablar también. De todo vamos a hablar. ¿Listo? Ahí está Michoánez diciendo, María te cuidas bella. Hola, Carla. Un saludito. Gracias por estar aquí. Dejen su like. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. Fernando Fons sigue con nosotros. Gracias Michoánez por defenderme en mi chat. Muchas gracias de todo corazón, mi gente hermosa. Vamos a compartir. Dejen su like, mi gente hermosa. Apenas tenemos 21 likes, mi gente hermosa. Sí, claro, David. Así es, mi gente hermosa. Dejen su like. Un abrazo bien grande desde Armenia, Colombia, para el mundo entero, mi gente hermosa. Gracias por continuar. Gracias por seguir aquí en el chat, mi gente hermosa. Mi querida Lucía está escribiendo ahí. Yo no sé si me está escribiendo como en japonés, en chino. Yo no sé qué me está escribiendo. ¿Listo? Gracias de todo corazón. Mi gente hermosa. Quien les guste pasar con el link fijo, por favor, Daimoné va a estar a esa hora. ¿Listo, mi gente hermosa? Gracias a los que van llegando, a los que van compartiendo en su comunidad. Dejen su like. Pues si le digo, Fernando, dice. Ah, se está riendo Lucía. Pues si le digo, Fernando, Argentina tiene una historia muy variada, muy bonita. Y yo te invito a que leas. A Fernando le gusta leer, ¿verdad? Léete mucha literatura, Fernando. Vamos a ver, hay un representante. Vamos a ver, hay un... Hay una obra literaria muy apropiada de Argentina. Ernesto Sábato. También fue otro grande representante de la literatura argentina que escribió El Túnel. Eduardo Galeano. Eduardo Galeano también. Argentino. Vamos a ver, Eduardo Galeano. Fundó Mafalda. Imagínese. La famosa tira cómica infantil más sabia que puede haber. Argentino. No, no, no. Cuatro argentino. Calla. Que equivocado estoy. No es de Argentina. Montevideo. Uruguayo. De la tierra de Lucho Suárez. Pero prácticamente vecino de la tierra de Chole. Imagínese. Gracias, vigente hermosa. Gracias de todo corazón. ¿Qué pasó, vigente hermosa? Se nos fue todo. Gracias de todo corazón. Vamos a compartir. Déjen ese like vigente. Un abrazo bien grande. Dice Fernando Fon. Es un hecho que hasta el momento el hombre jamás aprende sus errores y sus actos. Pues a ver, los animalitos muchas veces, si vas a debatir, compártan. Mi hermosa Chole, ¿sí? Vea, te voy a decirle corazón una cosa, Fernando. Cuando a veces el hombre, quiero que por favor comentemos esto. José Andrés Sanabria, saludito, bienvenido, amigo. Por acá estuvo José Contreras Sánchez. No estuviste. El hombre es el ser más terco para aprender. Porque sus errores y todavía no aprende. Cuando un animalito se le ve el peligro, si cae una vez, no vuelve a caer dos veces. Pero el ser humano es una persona muy terca. Muy terco. Mija, no sigas con ese tipo. Es un patán. Te está maltratando. No, mamá. Él va a cambiar, mamá. Él va a cambiar. No sea can sola, mamá. Él va a cambiar. Y el tipo golpea. Le va a ganar una vida a un infierno. Muchacho, no sigas con esa mujer. Te está despilfarrando el dinero. Ganás 5,000 dólares y gastás 7,000 dólares al mes. ¿Qué es eso? No, mamá. Ya va a cambiar. Déjela ser alegre. Perdón. Déjela ser feliz. Mamá, no sea metida. Y debo acá saltar una vela. Estoy más endeudado que la deuda externa de Colombia. No, mamá. ¿A usted qué le importa? Y va para la bancarrota. Mijo, deja de andar tomando. Que eso es malo para la salud. No, mamá. ¿Qué tiene de malo eso, mamá? O fulano. ¿Cómo el fulano de tal toma y no le pasa nada? Se enfermó del hígado. Se enfermó de, se le destrozó los riñones. Se le destrozó el cerebro. Se le destrozó el sistema nervioso. Se destruyó su vida. Se destruyó por completo. Y esa es la necesidad de las personas. Que saben que tomar, tomar, trae consecuencias letales, pero siguen haciéndolo. Porque ¿dónde han visto que una persona haya mermado los tomadores? Cada día venden más tequila y otras bebidas. ¿Y dónde han visto que se merme eso? La gente sigue tomando. ¿Por qué? Por necesidad. Dice, yo gasto para mi escuela mil lempiras. Ah, mil lempiras. Gracias. Ajá, para normal. Así es. Lucía, mi infancia fue la serión. Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon. Yo te castigo. Por el poder. De la luna. Gracias. Sailor Moon. Sí, ya me regañó. Ya nomás te quiso. Y yo te castigo por el poder de la luna. Bueno, mi gente hermosa, vamos a dar un lado de la importancia de la matemática y la educación. Vamos a seguir con otro tema. ¿Listo? Mi profe, ¿qué pasó? Mi querida Lucía, ¿qué pasó? Vamos a hablar de un tema muy fundamental. Vamos a hablar de tiras cómicas y de animes. A ver, les encantan los animes, ¿verdad? Las series infantiles del Japón y la China. Nómbreme, por favor, ahí, mi gente hermosa. ¿Cuáles son sus series favoritas de Japón y China? A ver, por favor. Te castigaré en el nombre de la luna. Así es. Pero si tomo una chelita, no hace daño, profe. Pues no te daré esto. Dragon Ball. Inuyasha. Ajá. Yo estoy en Estados Unidos. Ayer vi en Estados Unidos. Ah, bueno. ¿Qué más? Nómbreme más series. Ánimes. Hablo de ánimes. Están super campeones. Super campeones de la serie de ánimes. Mi mensaje de arriba. Vamos a leerlo. Mi infancia fue Dora la Exploradora, Doraemon y Cayu. 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 Yo también miré mucho Cayu. O Calú. ¿Qué más dice? Yo estoy en Estados Unidos. Bueno, mi mensaje de arriba. Y una diosa al señor Toriyama. Así es. No veía ánimes. Nunca las entendí. Digimon. Pokémon también es otra también. ¿Quién se vio? Muchachos. Por favor, comparta para que el changarro no se vaya al piso. Y lleguemos a los 14.700. ¿Quién se vio? ¿Quién se vio? Tokio Gold. A ver. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se vio? Tokio Gold. ¿Sí? La historia de Ken Kaneki. Mitad persona. Mitad Gold. ¿Quién se la vio? Ken Kaneki. ¿Quién se vio a Ken Kaneki, mi gente hermosa? Tokio Gold. De ponernos me gustaban los hermanos malvados. Uf, clásico. Fernando, ¿de qué se trataba? Vamos a poner una prueba a Fernando. ¿De qué se trataba Tokio Gold? Por favor. Pokémon. Ah, con el juego Pokémon Go, que fue famoso en el año 2015-2016. Hyundai Heart. De fútbol, no sé si se escribe así. Sí, sí, así es mi querido, mi querido Gregor y mi hermanito. ¿De qué se trataba Fernando Fon Tokio Gold? Vamos a hablar un poquito de ese tema de Tokio Gold que a muchos les ha gustado. Ah, me hay que escribir Fernando Fon, mi gente hermosa. Ya tenemos, no sé cuántos likes tenemos, mi gente hermosa. Quedamos 21 likes, mi gente. Y son bien tacaños. Vamos a dejar esos likes, mi gente hermosa. Dejen esos likes. Dejen esos likes, mi gente hermosa. El que se mueve a pie de Rocker Power. No, los Power Rangers no son de Japón. Es anime. Aunque es un poco fuerte. Es muy gótico. Es gótico. Pero es filosófico. También el mundo de Gunball. Y Sponja. Cuando andas con Don Cangrejo y Patricio. Y Calamardo. Es que sigo viendo ahora. Pero de 2011. Tokio Gold. Sí, en Tokio Gold. Ken Kaneki. No sé si tú la has visto. Es la historia de un muchacho estudiante. Que se enamoró. Dice. Rama y medio. Dice. Ah, bueno. Que se enamoró de una muchacha hermosa. Linda. Se enamora de ella. Dice. Ah, no hay nada más bueno que los teletubbies. Se enamoró de una muchacha hermosa. Se la conoció en una cafetería. Precisamente. Y en esa cafetería. Estaba Kaneki con Hidek. Y Kaneki se enamoró de ella. Bueno, comenzaron a leer libros y todos los demás. Y esa muchacha lo llevó a una estación donde pasaba el tren. Y lo iba a abrazar. Y tenga que le clava los colmillos. Y era una ghoul. Ella lo iba a matar. Le iba a quitar la vida ahí en esos momentos. Pero una infraestructura le cayó encima a la muchacha. Él se salvó de fallecer por eso. Le cayó encima. Entonces, como él estaba totalmente destrozado, los médicos lo llevaron al hospital. No había. Él estaba sin signos vitales prácticamente. Y decidieron sacarle los signos vitales de esa muchacha ghoul. Y se la pusieron a él. A Ken Kaneki. Por eso él se volvió. Él era mitad. Ojo, mi gente. Mitá. Humano. Mitá ghoul. Una historia muy interesante. Son cinco. Son cuatro temporadas, mi gente hermosa. Si no me equivoco, se trata de Risen. O Risen, exactamente. La ghoul más peligrosa del distrito. La que le ayudó a Kaneki a derrotar a Jason. ¿Se acuerda? Esa batalla épica. El capítulo final de la primera temporada de Tokyo Ghoul. Impresionante. ¿Sí? Te le tuve a dejar a mis hermosos niños. Y yo que diga lo contrario, bloqueo a tan hermosa mi chole. ¿Viste casa de mutantes, hermanito? No, no lo he visto, mi hermanito Gregorio. No lo he visto. Me voy. Bendiciones a todos. Y cuídense. Buenos días. Fantástica noche. Gracias, mi hermosa Lucía. Un abracito bien grande. Espero que estén muy bien, mi princesa. Descansa, por favor. Gracias, José Andrés, mi brother. Muchas gracias. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias por venir a visitarme. Un abrazo bien grande. Del cole de Champions. ¿Estás hablando de la Champions? Barcelona tiene que enfrentarse al PSG y Real Madrid al Manchester City. Pero después se revela que en el mundo existe una especie de ghoul con raza carnívoro. Lucía, cuídate, hermosa. Fernando. Es que son varios distritos. Y la mayoría de los distritos... Valen, güey. Saluditos. Gracias por estar aquí. La mayoría de los distritos son ghouls que son, digamos, enemigos de los seres humanos. Son terroríficos. Son seres que acaban con la humanidad. El distrito número 19 o 20 eran unos ghouls más conscientes y no atacaba al ser humano. No los atacaba. ¿Sí? Y resulta que cuando las palomas... Ya saben qué son las palomas, las autoridades de allá, de esa ciudad, que ellos crearon los famosos kinkets. ¿Sí? Ellos se entrenaron para combatir los ghouls. ¿Sí? Ellos entrenaron. Ellos fueron y acabar contó a mí que me importa si ese ghoul es buena onda o es mala persona. No, no es una persona. Si son buenos o son malos. Aquí lo vamos a exterminar porque aquí no necesitamos esa clase de seres. Es una historia muy triste. Tokyo Ghoul es una serie muy triste. Pero lo que resalta es la filosofía. ¿Y a qué conclusión llego con Tokyo Ghoul? Que es mucho más monstruo el ser humano que el mismo ghoul. Chaparrita, saludito. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por dejarme el like número 22. Chaparrito Cuerpito de Uba. Bienvenida. Porque en el penúltimo capítulo de Tokyo Ghoul, en la segunda temporada, cuando ese jefe de las palomas le iba a disparar a esa ghoul, atrás de la ghoul apareció una anciana. Una anciana. Increíble. Se supone que los ghouls son enemigos de los seres humanos, ¿verdad? Se supone. Asumo. Pues, ¿cómo le parece que la ghoul tuvo que salvar a la anciana de ese disparo que le estaba haciendo ese policía, esa paloma? Y resulta que le pregunta uno de los subordinados al jefe. Oiga, jefe. ¿Usted no se da cuenta que ahí hay una anciana? Debe tener cuidado. Como que, jefe, yo lo estoy cuestionando a usted como que usted no sabe respetar a los civiles. Y sabe que contestase sin vergüenza. Dice, ¿a mí qué me importa esa vieja que está a punto de irse al cementerio? Yo quiero acabar con esa ghoul, con ese monstruo. A mí no me importa esa vieja. Así. O sea, menospreció al ser humano. Y él es ser humano. Y no le importó la vida del ser humano. Y una ghoul, una monstruo, salvó a un ser humano. O sea, conclusión. El monstruo más grande del planeta Tierra es el mismo ser humano. No es un león. No es un tigre. No es una pantera. No es un tiburón. Es el mismo ser humano. ¿Listo? Y ahí está mi querida Chaparrito saludando. Chaparrito, saludos, bendiciones. La Chola está saludando ahí. Gracias, gracias de todo corazón. Gracias. Exacto. Ah, qué buena. Así es la conclusión que estoy sacando. Por lo que estoy diciendo que Tokyo Ghoul es filosofía, mi querido Fernando. Así es. Dejen su like. Mi gente hermosa, nos quedan uno para los 14,700. Vamos, mi gente hermosa. Vamos a compartir. Dejen su like. Chaparrito, cuerpito de uva está con nosotros. Michole, ¿dónde anda? Chaparrito, saludos y bendiciones. Gracias por estar aquí, mi gente hermosa. Vamos a compartir. Vamos recogiendo fondos para el vestido de novia, mi gente hermosa. Es fascinante cómo creerlo. Así es, Fernando. Tú que la viste, esto es completo. Te vas a dar cuenta que eran más crueles los mismos seres humanos que los ghouls. Es que es increíble eso. Es una enseñanza. Chaparrito está mirando, está observando. Gracias de todo corazón, mi gente hermosa. Gracias por estar aquí. Vamos a compartir. Vamos a dejar ese like, mi gente hermosa. Vamos de todo corazón. Más tarde volvemos a ser más directos, mi gente hermosa. Más tarde volvemos a ser más en vivo. La chole. ¿Quieres saber dónde ando? ¿No quisiera saber? Dime, dime, dime. Virtualmente mandame unos... Mi chole. Gracias, mi gente hermosa. Vamos a dejar ese like. Muchas gracias. No dejemos morir el changarro, mi gente hermosa. Dejen su mega suculento like que es totalmente gratis. Estaba movido el chat. Es que de noche como que me va mejor. Pero bueno, no importa. Vamos, gracias a todos los que van llegando, los que van compartiendo en su comunidad, mi gente hermosa. Tenemos 22 likes. No faltó el menso que me dejó un dislike. Pero vamos para arriba, mi gente hermosa, que todavía nos falta. Todavía nos falta sin miedo al éxito. Gracias de todo corazón. Los animes son muy buenos para ver. A mí me gustaban mucho los animes. Claro que hay unos animes que son bastante fuertecitos. Eso sí no los veo. Y hay unos animes que de verdad dejan mucho que desear. Pero muchos son... ...filosóficos. Nos encanta mucho verlos. Así es, mi hermosa Chole. Ahí te dije. Vamos, vamos. Mira, mi Chole, mira lo que escribí. Mira lo que escribí yo en el privado. No lo voy a escribir públicamente. ¿Listo? Dice, porque el anime está basado en la corrupción de la segunda EGM. Ah, ya entendí. Mira lo que te escribí por privado, mi Chole. Mira lo que te escribí por privado. Chaparita sigue con nosotros. Gracias de todo corazón. Saludos de Argentina. ¿Cómo andamos? Viva la libertad, carajo. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Dejen su live, mi gente hermosa. Gracias de todo corazón. La Chole. Ahí está con nosotros. ¿Sí? Gracias, gracias, gracias. Ahí ya te he olvidado de dejar otro mensajito. Yo no me dejo amedrentar. Vamos, vamos. Saludos de Argentina. ¿Cómo andamos? Paisano de La Chole. Gracias por estar aquí. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, mi amigo. Que deja tu live. Vamos, mi gente hermosa. Deja tu live. Ya llegan los 14.700, mi gente. Vamos de todo corazón. Si me van a éxito, dejen su live. Vamos, vamos, mi gente hermosa. Vamos a compartir. Vamos de todo corazón a dejar su live, mi gente hermosa. Gracias a todos por estar pasando, por estar compartiendo, mi gente hermosa. ¿Sí? Gracias por estar aquí de su live. Muchas gracias, de todo corazón. Ay, no, gente. No, 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 no. Esta gente sí es tremenda. Esta gente sí es muy tremenda, mi gente hermosa. Vamos, de todo corazón para arriba. Si me va el éxito. Muy bien, la compartiste. No me han compartido, mi gente hermosa. Hay veces que tiene buena fluencia, hay veces que no. Todo eso es de paciencia, mi gente hermosa. Todo eso es de paciencia. Gracias a todos, mi gente hermosa. Gracias por estar aquí. Vamos a dejar ese mega suculento live, ¿sí? Sí, michones. Así es. En conclusión, ya para concluir lo que estamos viendo en este directo, hay que ser personas de bien. No hay que ser personas doblemoralistas. Si uno tiene una ideología, manténgase en esa ideología. Obvio que uno puede cambiar de pensamiento y modificar su forma de ser. Y si lo hace para bien, mucho mejor. Pero me refiero a las personas doblemoralistas. Los que andan diciendo una cosa y salen con otra. Dice, no roben. Y es el ladronazo más grande del planeta. Dice, no tomen. Y no sale de esto. ¿Sí? No seas grosero y anda echando groserías, vulgaridades. Eso se llama ser doblemoralista. La persona doblemoralista no sirve. Es una persona que causa daño. Destruye. Ya te escribí. Ya te escribí. Ya te escribí, mi chone. Gracias, mi gente hermosa. Gracias de todo corazón. Vamos a compartir. ¿Quién no me ha compartido? Mi gente hermosa. Te dejen su like. Muchas gracias a los que van llegando, a los que van compartiendo. Dejen su like, mi gente hermosa, que es totalmente gratis. No pasa nada, mi gente hermosa, si dejan el like. Vamos de todo corazón. Reméditame. Regáleme un segundo, pues, mi gente hermosa. Regáleme un segundo. Yo también. Full metal. Arquimix. Reméditame un segundito. Ahí le escribí algo bien, bien, bien fuerte. ¿Ves? También full metal. ¿De qué se está refiriendo, Fernando? ¿Que si me gusta mucho el heavy metal o qué? Si se está hablando del heavy metal, a mí se me encanta el heavy metal, ¿sí? Me fascina. Pero estás hablando de eso, Fernando. De eso quiero saber. ¿Sí? Gracias, mi gente hermosa. Vamos a compartir. Dejen su like, mi gente hermosa. ¿De esto estás hablando tú? Gracias. Compartan. Dejen su like. Muchas gracias. Desde Armenia. Capital cafetera para el mundo entero. Mi gente hermosa. Ya nos quedan solamente unos 15 minuticos de transmisión, pero muchas gracias, ¿sí? Anime era, ah, no, no lo he visto. Perdón, yo para qué te voy a decir que sí lo he visto, sí, yo no lo he visto. Fernando, te voy a hacer una pregunta. ¿Te gusta el género heavy metal? Ya que lo estaba confundiendo. El heavy metal, ¿te gusta? ¿Le gusta el género heavy metal? Quiero saber, por favor, Fernando, ¿sí? ¿Le encanta el género heavy metal? O sea, música metálica. ¿Qué te gusta a ti? Dime, por favor. Ya nos vamos despidiendo, mi gente hermosa. Gracias de todo corazón, ¿sí? Muchas gracias, muy amables a todos por estar aquí compartiendo, dejando su valioso like, que es totalmente gratis. ¿Listo, mi gente? Gracias. Bueno, de clásicos, sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Le gusta mucho el qué? El de Aerosmith, sí. El de, ¿cómo llama este otro? Scorpions. Audio Slates. Aunque no es heavy metal, pero es parecido. Como, por ejemplo, este, ¿cómo se llama? Los Cris, exactamente, Michole. Hay otro también que es súper bueno. ¿Cómo se llama este? Depeche Mode. ¿Sí? También está... After of Bride. Es que cantó Metalingut. Esa también... Metallica. ¿Cómo no? Metallica. System of Dawn, que ya lo nombré, ¿sí? ¿Quién más está ahí? Nirvana. Que aunque Nirvana no es heavy metal, es grunge. Pero también se puede, también, decir que es heavy metal. Los Doors. Que aunque no es heavy metal, es música rock, pero fue el indicio del comienzo del rock. También les invito a que averigüen mucho la generación 27. ¿Quién no se ha visto la generación 27? La generación 27. ¿Listo? Nirvana es bueno. Kurt Cobain. Súper, Fernando. Una de las mejores agrupaciones que había, ¿sí? Chaparrita está mirando, asustada. Es una agrupación súper impresionante, Fernando. O sea, es una agrupación por excelencia. Su música no pasa nada de moda. A mí me gustaban mucho los videos. Pero los videos por Paul McCartney. A mí ese John Lennon no me gusta. Muy creyente, muy arrogante. Y él no tenía el talento. Era George Harrison. Y Paul McCartney, ¿sí? Sigo en el matocho, dice. En el matocho. Cuidado que en el matocho pican. Cuidado que en el matocho pican. Repítame un segundito, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Te hice una pregunta bastante fuerte. Gracias, mi gente hermosa. Vamos a compartir. Vamos a dejarles ese like. Muchas gracias. Vamos a llegar a las 450 vistas. Muchas gracias, mi gente hermosa. Vamos, de todo corazón. Vamos sin miedo al estito. Dejen su like, mi gente. Gracias a todos los que van llegando. Permítame un segundito, mi gente hermosa. Permítame un segundito. Por favor. Permítame un segundito. Ya nos quedan unos minuticos. Ya nos vamos a retirar. ¿Cuántos likes me dejaron? 22 likes. Hoy estamos desanimados en likes. Zappelin, ¿conoces? No, no conozco. ¿De qué se trata? Cuéntame, Fernando. No, no, no lo conozco. ¿De qué se trata? Dime, por favor. Gracias por los que están dejando sus corazones, mi gente. Muchas gracias. Ya salí. Ah, ya salió. ¿Y cómo te fue? Explícame, porque yo estaba ahí preocupado. Rod Suave de británico. Debe ser, debe ser bueno. No lo he escuchado, la verdad. ¿Para qué te voy a decir que sí he escuchado, si no lo he escuchado, Fernando? ¿Sí? Claro, hasta acá hay agrupaciones más, Górgora. Por ejemplo, Górgora sí es peligrosa. Esa música de Górgora sí es tremenda, ¿sí? Deja si no miro yo. Qué manera de luchar con el estanque. Vea que ya te va a escribir algo por ahí. Fernando dice, ese sí es hardcore, que son de fuera en nuestra vista. No, es que no es recomendable para los papás permitir que sus hijos vean eso, escuchen eso, porque eso es una grosería. Es una falta de respeto, es una falta de criterio. Porque eso es sacrificios y eso no está bien, ¿sí? Gracias a todos los que van dejando ese lado. Y mi gente, los que a poquitos, ya no corrí al extranjero, al extranjero corazón. Sí, exacto. Ay, estos muchachos son tremendos. Van a hacer reír estos muchachos. Déjenme ser ahí. Más tarde vuelvo a hacer un en vivo. Más tarde vuelvo a hacer un en vivo. Más o menos entre hora y media. Va a hacer un en vivo. Va a tratar de otros temas. Nunca lo he escuchado. Y no lo escuchas, Fernando. No te lo recomiendo. Por ejemplo, hay uno que está... Hay un género musical, eso es perverso. O sea, es un género que ya se pasa mucho de enamorar. Y si bien es cierto, nosotros no somos para vestir santos. De todas maneras, deja mucho que desear. Si uno escucha esa clase de música, ¿sí? Esa clase de música, eso trae perjuicio para el sano bienestar, ¿sí? Entonces, te recomiendo que no la escuches porque no es bueno, ¿sí? Hermanito, voy a salir. Gracias, mi hermanito Gregory. Saludito, mi hermanito. Un abrazo bien grande. Espero que estés muy bien, mi hermanito Gregory. Cuídese mucho. Bendiciones, por favor. Tranquilo. Relajadito. Sí, mejor, Fernando, no ponga a ver eso porque eso es una... Eso es una porquería de género musical. Eso es malísimo. ¿Sí? Eso trae muy bien, ¿sí? De hecho, hace mucho, exactamente. Gracias, Carlos, por seguir escuchando, mi hermano. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias por continuar con nosotros. La Chole. Más tarde habrá live, corazón. Sí, voy a abrir live también, mi querida Chole. Voy a abrir live también. Porque ayer hice un cortico live. Entonces, yo quisiera hacer un live un poquito más largo. Vamos a hacer unos jueguitos. Vamos a hacer unos juegos muy... Una cita. Gracias, bro. De nada. Gracias, mi querido Carlos. A los que no han dejado su live, ya saben, en la esquina superior derecha va a haber... Dejen su live. Dan click ahí. Despeguen ya su live. Claro que sí, mi Chole. Va a haber en vivo también, mi hermosa. Claro que sí. Un abrazo bien grande. Hola. Y mi hermanita Marilu Porra no ha venido. Ya lleva como tres días que ya no viene. Vaya, eso es extraño. Ella siempre viene. Ojalá que Marilu Porra esté bien. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, señor. Te escribí algo. Voy allá, voy allá, voy allá. Permítame. Ya te contesté. Espero que no se me enoje. Espero que no se me enoje, gente. Gracias. Scooby, el gatito fiel. ¿Cómo estás? Salud. Deja tu live, Scooby. Gracias por estar aquí, mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis, amigo? Espero que estés muy bien. Comparten, por favor. Dejen su live, mi gente hermosa. Vamos de todo corazón. Nos cuesta todavía llegar a los mil suscriptores. Nos cuesta. Pero poco a poco vamos pudiendo desde... Es que de todas maneras me sancionaron como un mes. Voy para una cita, hermanito. Ah, qué bueno, Gregory. Ánimo, mi hermanito. Ánimo de todo corazón. Que le vaya súper bien en la cita, por favor, mi hermanito. ¿Listo? Bueno, David, te dejo. Me quería un poco a poco agradecerte porque le usé este tema para decir, no te preocupes, Fernando. Ánimo, Fernando, mi hermanito. Cuídese mucho. Un abrazo bien grande desde Colombia hasta Estados Unidos. Está riendo la chava. Está riendo la chava. Quisiera... Te escribí otra cosa más. Te escribí otra cosa más. Espero que no le vaya, no. Te amo. Te amo. Abrazo. Estaré pendiente. Gracias, gracias, Fernando. Un saludito bien grande. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Scooby? ¿Por qué está malito? Con aquella chica que te iba enseñando aquella vez. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo andamos? Mi saludito, mi hermano. Un abrazo bien grande. Espero que estés muy bien. Qué pena que no te contesté. Voy para una cita, hermanito. Bueno, ¿con quién? ¿Con aquella chica que te...? Ah, ya. ¿Vas de Romeo, sí? Gracias, Scooby. Tengo infección en la garganta. Scooby, primero que todo, te tranquilizas, te calmas. Bueno, yo no soy médico. Mitch está con nosotros. Gracias, mi amigo, por estar aquí. Te tranquiliza. Lo primero que tienes que hacer es, toma antibiótico. Consigue antibiótico. Debe haber una amosicilina, algo por el estilo. Lo que tú tienes es una infección. Gracias, mi hermanito Gregory. Bendiciones para usted también, mi hermano. Un abrazo bien grande. Desde Colombia hasta Costa Rica. Ma, es pura vida. Saludito, mi hermano Gregory, ¿sí? Tome amosicilina antibiótico en cantidad. Por favor, no se vaya a descuidar de eso. Si usted no se trata bien eso, a usted se le puede infectar más. ¿Listo? Eso te lo puedo decir. Se está subiendo de control. No te pongas nervioso. Tengo miedo. Esta sí es real, no virtual. Qué bueno. Qué bueno, mi hermanito Gregory. Qué bueno. Le voy a enviar un saludo bien grande de nuevo. A mi hermanito Pilar se va a poner contenta. Cuando sepa de ti, ¿listo, mi hermanito Gregory? Ándale, mi hermanito. Que le vaya súper bien, ¿listo? Que le vaya súper bien. Que sea una mujer que te quiera, que te ame. No como esa tal PF. Por favor, mi hermanito Gregory. Por favor, ¿listo? Gracias, mi gente hermosa. Vamos a completar la hora y media en vivo. Mi gente, muchas gracias por estar compartiendo, por estar dejando su like. Ay, no. Estamos en dos dimensiones. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Scooby? ¿Qué pasó? Estamos esperando que se llegue a la hora y media y ya nos vamos. ¿Listo, mi gente? No, 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 no. No, 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 no. Estamos esperando que se llegue, que se llegue a la hora y nos vamos. ¿Listo, mi gente hermosa? Gregory, gracias, hermanito. Ojalá así funcione. Tranquilo. ¿Alguien tiene hielo? Ay, no, ya no. ¿Cómo que ya no es que tiene que tomar antibiótico, mi amigo? ¿Cómo que ya no? Tiene que tomar antibiótico, muchacho. No seas flojo. Hazle caso a los papás. Vaya todo, mil bendiciones. Gracias, hermanito Gregory. Un abrazo bien grande, hermanito. Gracias por estar aquí. Tiene que tomar antibiótico, brother. ¿Cómo que no? Sí, pero los muchachos son desobedientes. Están enfermos, les duele la garganta. Siente malestar y que no. Y que no. Después andan chillando, andan llorando que, ay, la garganta, mi garganta, mi garganta. Y le hacen los tratamientos médicos y no quieren. Entonces, ¿qué más quieren ustedes? ¿Qué más quieren, mi gente? ¿Qué más quieren? Dime, por favor. ¿Listo? Gracias, mi gente hermosa. Cuesta. Dice. No te preocupes, Gregory. Ya vamos a terminar. Nos queda como unos tres minuticos y nos vamos, Gregory, porque voy a preparar el otro del vivo. ¿Listo? Muchas gracias, mi gente hermosa. Muchas gracias por venir. Algún día. Estoy haciendo fuercita aquí. Estoy haciendo fuercita para llegar a las 500. Estoy haciendo fuercita. ¿Listo? Vamos a poder. Vamos a poder, mi gente hermosa. Gracias a todos por estar viniendo, por estar compartiendo, por dejar este like. Obviamente no es fácil estar hora y media aquí sentado. Pero muchas gracias de todo corazón por su valiosa presencia. Se los agradezco mucho, mi gente hermosa. ¿Listo? Bueno, así se puede. Entonces, entonces, nos vamos con las cuentas. Y ya finalizamos. ¿Listo? Porque ya nos tenemos que ir. Nos vamos con las dos cuentas que yo tengo. Y ya cumplimos con la meta de la... Scooby, el gatito fiel. Gracias por estar aquí, amigo. Entonces, nos vamos con las cuentas oficiales. Permítame. Y ya nos pasamos a retirar. Y de paso, escribo algo en el chat con la cuenta. Permítame un segundito, mi gente hermosa. Permítame un segundito. ¿Le quito suscripción a alguien que no me agrada? Eso. 23 likes, mi gente hermosa. Y voy a escribir algo bonito. ¿Qué? Chole, gracias por animarme. Ánimo, ánimo. Ánimo, mi hermanito. Ánimo. No se me desanime, por favor. Dejen su like, como dice Carmencita de Merano sin frontera. Dejen su like, mi gente hermosa. Vamos, vamos, de todo corazón. Scooby, tú dale. Así es. Así es. Vea, mi gente. Nos queda poquito para las 500 vistas. Vamos, vamos, mi gente hermosa. Vamos, vamos, vamos. De todo corazón. Vamos, vamos. Vamos, nos queda para las 500 vistas. Eso nos ayuda mucho. Eso nos ayuda mucho, mi gente hermosa. Eso nos ayuda mucho. Aquí te voy a escribir con otra cuenta. Ahí te voy a escribir con otra cuenta. ¿Cómo así? Me parte el corazón. Escucha. Ver ese David digital. Me parte el corazón. Ver ese David digital ahí. Mi gatito que tengo en mi foto de perfil está malito. Está enfermito. Llévalo al veterinario, mi amigo. Llévalo al veterinario, por favor. No lo dejes. No se que el gatito se le siga enfermando. ¿Listo? Oh, no. Atrevidito. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Saca, saca, saca. Sácalo a ese. Chu, 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 chu. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo, 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 sácalo. Estamos completando la meta del like, mi gente hermosa. Mi chole no me la vaya a bloquear. Esa es mi cuenta. ¿Por qué me la bloqueó? No me la bloqueé. Esa cuenta es mía. Bueno, bueno, bueno. Entonces, vamos a ver. Oye, están llegando muchos infiltrados aquí. Lo quité. Lo quité. Están llegando muchos infiltrados aquí. Gracias a todos los que van dejando su like. Muchas gracias de todo corazón. Poco a poco vamos levantando de ánimo, de energía. Gracias a todos, de todo corazón, mi gente hermosa. ¿Cómo así Dave Andrés? ¿Cómo así Dave Andrés? ¿Qué es eso lo que estoy leyendo? ¿Cómo? ¿Cómo, sí? Otro que quito. Sácate. Quítalo, 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 quítalo. Quítalo. Ese sin llave, quítalo. Quítalo ese sin llave. Quítalo ese sin llave. Ese atrevido. Nadie me va a quitar de tu lado. Nadie está atrevido. Nadie está atrevido. Scooby, oye Dave, en mi escuela me está yendo muy bien en matemática. ¡Lo felicito, Scooby! Esa es la buena noticia que a mí me da. Que te vaya muy bien en matemática, mi brother. ¡Ánimo! ¿Cuánto sacaste de notas? Dime, por favor. ¿Cuánto sacó de notas? ¿Listo? Vamos, mi gente. Vamos de todo corazón. Dejen su mega suculento like, mi gente. Gracias de todo corazón. Nos vemos más tarde, mi gente hermosa. Ya llegamos a la meta de likes. Desde Armenia, Colombia, para el mundo entero. Los saluda David Quality. No, no la estamos bloqueando. Es un juego que estamos haciendo. Recuerde, paz y amor en la plataforma.